Quedamos muy tranquilos y muy satisfechos. Fue un trabajo grande, arduo, de mucho tiempo, pero sobre todo por lo que implica para las víctimas. Eso es lo más importante, sin ninguna duda. Representa para ellas la oportunidad, tal vez la única oportunidad que tuvieron de ser escuchadas sin ser cuestionadas. Y se estableció una verdad material que va a implicar para ellas empezar de nuevo, cerrar un ciclo que ha sido duro y comenzar de nuevo con la tranquilidad de que fueron valientes y que se atrevieron a comparecer en un juicio con todo lo que ello significa. Ustedes entenderán que existe una dificultad probatoria en ese tipo de delitos y transcurrido el tiempo. Pero aquí lo importante es que él fue condenado, condenado como autor de delito de abuso sexual reiterado y que además se dio por establecido este tercer hecho que ocurre en el Liburiano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!